Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante Hoy os traigo un juego gratuito del portal Steam Una aventura gráfica, un videojuego tipo Point and Click Un clásico de los clásicos, Bennett I Still Sky Este es una aventura gráfica de ciencia ficción Cyberpunk Y fue creado por Revolution Software Y fue allí por el año 1994 Lo publicó Virgin Interactive Que en aquella época sacaba juegos muy chulos Y fue lanzado originalmente para MS2 y para Amiga La verdad es que este juego marcó una época bastante importante En el mundo de los videojuegos y de los ordenadores personales Y hoy en día todavía sigue teniendo su auge ¿Qué ocurre? Que este juego cuando nos presentamos a jugar Pues va a parecer que está en inglés Sí, está en inglés Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si en Steam pone que está en castellano Pues no os preocupéis porque yo os voy a explicar cómo ponerlo en castellano Sin ningún tipo de problema Así que espero que os guste este tutorial Y nada, vamos a ver qué tal está esta pedazo de aventura gráfica Bueno, como podemos ver el juego está en inglés ¿Y qué hacemos? No hay manera de ponerlo en castellano Pues sí hay una manera Así que os voy a explicar cómo poner en castellano este juego Que nos regala el portal de Steam Muy fácil y muy sencillo Así que vamos a verlo Lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde tenemos instalado el juego En este caso archivos de programa Steam Steam Apps Common Y ahí nos vamos a la carpeta Build it a still sky Tendremos un archivo que se llama Bass.ini Le damos botón derecho Le damos a editar Abrir con blog de notas, por ejemplo Y aquí vemos Pantalla completa de verdad Música Juego Descripción Lenguages En Pues este en Lo tenemos que cambiar por es Cerramos Guardamos Y vamos a ejecutar el juego A ver cómo me aparece otra Bueno, pues ahora ya lo tenemos totalmente En castellano Excepto En los audios Que es en inglés Porque este juego Nunca Nunca jamás Estuvo traducido A del castellano Y nada más chicos Hay cosas de esto Claro En fin Pues bueno Ya que He llegado hasta aquí Pues no voy a seguir jugando Voy a dejaros que juguéis vosotros Y nada Hasta aquí Cómo poner en castellano Este juego que nos regala El portal Steam Un saludo a todos Bueno gente Pues hasta aquí Este pedazo del tutorial Este pedazo de vídeo Este pedazo de vídeo Juego gratuito Que nos trae El portal Steam No sé por cuánto tiempo Pero nada Espero que os haya servido Bastante Ya sabéis Cómo ponerlo en castellano Funciona perfectamente No hay ninguna pega Y si tenéis alguna pega Me lo dejáis en comentarios Y si no os gusta el juego Me lo dejáis en comentarios Y si os gusta el juego Me lo dejáis en comentarios Y si encuentras un juego Que es gratuito en algún sitio Y nadie está diciendo nada al respecto Me lo dejas en comentarios Y qué más Pues nada Que te suscribas al canal Si no estás suscrito ¿Cómo? Pues pinchando ahí Además fíjate Que te voy a poner un vídeo aquí Que seguro que te va a gustar Aparte de esto Pues ya sabéis Déjame un comentario Déjame un like Para que me animes A seguir subiendo contenido al canal Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en el canal De Orlando Cerrante Bye bye